¡Muchísimas gracias por la memoria de todas las heridas que esperamos de sacar el cuerpo antes de hablar con la social! ¡Un, dos, tres, ¡hombre! ¡Un, dos, tres, ¡hombre! ¡Un, dos, tres, ¡hombre! ¡Nosotros aquí en Madrid, circuitos de preservación! ¡Alegrina Madrid! ¡Se acesteró! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.